¡Suscríbete! 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 ¡Vayan tras él! ¡Consigan esa raíz! ¡Es lo único que puede detenernos! ¡Adelante! ¡Pongen esa raíz que tiene alrededor del cuello! ¡Gillian! ¡Las piñas se enredan más alto sobre nuestro muro de luz! ¡Joyce tiene la energía solar! ¡Y lo están bloqueando! ¡No resistirá mucho más! ¡Entonces por favor, date prisa con los vehículos! ¡Debemos estar listos para cuando padre venga a sacarnos de aquí! ¡Tal vez tengamos que partir antes de eso, Jace! ¡No! ¡Flora! ¿Hay alguna señal de padre? ¿No crees que te hubiera avisado? Está bien, seré buena pero quisiera que Joyce no me tratara como una inútil ¡On! ¡Está llegando! ¡On viene! ¡Puedo sentirlo! ¡Entonces viene padre también! ¡Te lo dije, Gillian! No, no siento que venga Odrick ¡Estás equivocada, Flora! ¡On nunca abandonaría a su señor! ¡Él tiene que venir! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Suscríbete! ¡Mi buen amigo On! ¡Estás aquí! ¡Oh, señor Jace! ¡Qué maravilloso verlo de nuevo! Pero dime, ¿dónde está mi padre? Le contaré toda la historia. Mientras tanto, ¿podría juntarme otra vez, por favor? ¡Registren el área! Si no está aquí, debe estar allí adentro. ¡Fue terrible! ¡Oh! ¿Por dónde puedo comenzar? ¡Bum! ¡Cras! Atravesaron los muros. Pero antes de eso, su padre casi tenía todo listo. ¡Vamos On! ¡Piensa solo en lo que ocurrió! Mi señor Modric trontó de crear un planeta que terminaría con el hambre para siempre. ¡Encontró el sitio perfecto para su experimento en otra galaxia! Pero justo al tener éxito... ¡La radiación convirtió su descubrimiento en plantas tormentas malvadas! ¡Oh! ¡Debemos partir! ¡Las mentes de los monstruos son infracables! Su jefe, a quien llaman jefe Sa, se ha adueñado de mi laboratorio. ¡No! 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 Cada jefe y tropas cubrieron el planeta, acabando con todos sus minerales y aguas! Trabajé para crear una planta buena que destruyera a las malvadas. ¡Lleva la raíz a Jace, dijo! ¡Él es tu nuevo señor! ¡Sírvele fielmente! ¡Él sabrá qué hacer! Debes encontrar a tu padre. La raíz que tiene debe unirse a ésta. ¿Entonces el futuro del universo depende de esto? ¿Y de mí? ¿Cómo lo lograré? Ven. En tiempos pasados, hubo un puñado de héroes que nos condujeron a la victoria en momentos difíciles. Se llamaba la Alianza del Rayo. Su jefe usó este anillo. Es tiempo que el saber del pasado salve el futuro. La Alianza del Rayo ha nacido otra vez contigo, Jace. Hijo de Odric como su jefe. ¿Yo? Usando el anillo de dirigencia. Tiene más poder de lo que puedes imaginar. Pero solo si tu corazón y ánimo son puros. ¡Gillian! Está brillando. Es como si me dijera que yo... que yo podré dirigirlos. Donde quiera que estés, padre, te encontraré. Nada me detendrá. Y serviré a mi nuevo señor fielmente. Yo y mi lanza mágica. Gracias, On. Como si en realidad la lanza fuera mágica. ¡Escuché eso! Vamos, no discutan. Estamos juntos en esto. Está bien. Lo siento, On. Tiene que estar aquí. Imposible. Lo perdimos. ¡Tonto! Tiene que estar en alguna parte. Comandante Sa, registren el lugar. ¡Sí! 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 ¡Paren! Debe ser allí donde está. ¡Consigan esa raíz! ¡Destruyanla! ¡Y todo lo demás! Con gusto, jefe Sa. Y ahora, una cosa más, Jace. Este vehículo, Fuerza Armada, lo hice para tu padre. Aprende a manejarlo bien. Ahora es tuyo. ¿Mío? ¿Fuerza Armada es mía? ¡Escuchame, señor! ¿Quiénes son ustedes? Son mis sugis, On. Y tú les gustas. Si les gusto tanto, Floral, diles que dejen de ponerse en mi camino. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí vienen! ¡Las mentes monstruosas! ¡Señor! Vienen por la raíz, Jace. ¡Nunca la conseguirán! ¡Fuerza Armada y yo los pondremos en fuga! ¡Conmigo a tu lado! ¡A ellos, Jace! ¡A ellos! Triunfaremos, ¿verdad, Jace? ¡Claro que triunfaremos! Muéstrame cómo usar el láser de esta cosa. Ninguno de los sistemas de armas está listo, Jace. ¡Oh, no! ¡No! ¡Entonces quiere decir que estamos acabados! Con láser o sin láser, no nos tomarán sin batalla. Jace, es sabio no pelear a menos que sea necesario. Pero, ¿cómo vamos a detenerlas? Observa. ¡No, no, no! ¡Aterás! ¡Aterás! ¡Se están alejando! ¡Tuvieron miedo de mi lanza mágica! Ningún mal puede penetrar nuestro muro de luz, pero sus millas capan más y más el sol, haciendo más débil el muro. Y pronto desaparecerá. Gillian, tú puedes construir cualquier cosa. Y también sabes magia. Necesitamos algo que nos saque seguros de aquí para que yo pueda encontrar a mi padre. ¡Para que nosotros encontremos a su padre! Lo que necesitamos es una nave espacial. Gillian, ¿podrías construir una? No en poco tiempo, antes de que desaparezca el muro de luz. ¡Sin embargo! ¡Se estrellará sobre el muro de luz, Gillian! ¡Mi muro solo detiene el mal, Jace, y deja entrar al pie! ¡No! Tenías que estropearte una vez más, ¿verdad? Lamento haber revuelto su siembra de tomates, amigos, pero no esperen que pague por ello. ¡Claro que no! Bien, sé que soy un loco al preguntar, pero... ¿no tendrán un diodo termal de sobra, por casualidad? ¡Claro! ¡Gracias! Bueno, hasta la vista. ¡Llévanos contigo! ¡Claro, muchacho! Ese es mi negocio, trasladar lo que sea a donde sea. ¡Gracias! ¡A bordo! ¡Gillian! ¡Enciende los vehículos! Primero el dinero. Herc, marino de tormentas, nos lleva a nadie o nada gratis. ¿Dinero? ¿Dónde conseguiríamos dinero? Lo siento, muchacho. Sin dinero no hay, Herc. ¿Estaría bien algo de oro? ¡Herc, marino de tormentas, capitán del orgullo de los cielos, a su servicio! ¡Gillian, dónde conseguimos oro! ¡Chist, chist, chist! ¡Gillian construyó esa base de batalla para acompañar nuestros vehículos! ¡Mira lo que haces! ¿Estás bien? ¡Qué alivio! Tení que te lastimaran. ¡Ah, esta pequeña es muy extraña! ¡No soy eso! Fui creada de una planta por Gillian y Odrick. Entiendo a las plantas, a los animales y también a la gente. Un poco. Discúlpeme, pero tengo su oro a bordo. ¿Es esto suficiente, señor marino de tormentas? ¡Por favor! ¡Llámeme Herc! ¿Dónde conseguiste ese oro? Del plomo. Y pronto se volverá otra vez plomo. Tuve que trabajar rápido. Tal vez sería que mi viejo tambrero de control no fuese tan complicado. El suelo aquí es demasiado blando. Estamos cavando un hueco en lugar de despegar. Pero el único suelo duro está del otro lado del muro de luz, el cual ya no nos protegerá mucho. El sol se hace más y más débil. Lo tengo, muchacho. Dale las malancas. Bien, amigos, agárrense los sombreros porque vamos hacia suelo sólido. ¡Basta! ¡Venga a las minas! ¡Venga a las minas! ¡Venga a las minas! ¡Yahú! ¡Lo lograste! ¿Viene Herc? ¡Llévanos arriba! ¡Entren allí! ¡Consíganme esa raíz! ¡Vamos, Zon! ¡Alguien tiene que detenerlos! ¡Porque nosotros! ¡Jaze! Utilizando el comunicador en tu muñeca puedes controlar los vehículos con órdenes orales. ¡Qué bien! ¡Fuerza Armada, adelante! ¡Orden recibida! ¡Selta, señor! ¡Mira, Flora! ¡Jaze nos está poniendo en boca! ¡Miren más! ¡Vamos, Fuerza Armada! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Necesito ayuda! ¡Vengan aquí los vehículos del rayo! ¡Orden recibida! ¡Remolcador en el aire! ¡Orden recibida! ¡Y abajo! ¡Señor, no lo hagas! ¡Nos detuvimos! ¡Sí, pero todavía estamos atascados aquí! ¡Sargento perforador! ¡Ayúdame! ¡Diablos! ¿Qué sucede con esa máquina? ¡Flora? ¡Flora! ¡Gracias! ¡Ahora regresa a la nave! ¡On! ¡Llévala antes de que se lastime! ¡Tengo que seguir peleando! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, señor! ¡Sí, tú! ¡No ayudará esto a levantarnos! ¡Yahú! ¡Ja, ja! ¡Estamos subiendo! ¡Esta vez lo lograremos! ¡No! ¡Esperen! ¡Mi señor sigue afuera! ¿Quieres ir a buscarlo? ¡Sí! ¡Lo salvaré! ¡Pero las puertas están cerradas! ¡A bordo, muchacho! ¡Esos mentes de simio no tardarán en volver! ¡Esos mentes de simio no tardarán en volver! ¡George! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡Sí! ¡Tontos incompetentes! ¡Al menos detengan locas! ¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde! ¡Te encontraré, hijo de Aldric! ¡Destruiré esa raíz y a ti! ¡Nunca estarás seguro! ¡Ni tú, ni tu padre! ¡Te seguiré por el universo para siempre! Piloto automático encendido. Ahora me gustaría echar un vistazo a mi oro. ¿No es esta la vista más hermosa del universo? ¿Qué sucede? ¡Esto es plomo! Lo siento, tuve un pequeño problema, pero no se preocupe, será recompensado. Eso es una promesa, Erk. Y tendrás que cumplirla, porque me quedo con ustedes desde hoy hasta que consiga mi parte. No me separaré de ustedes ni un segundo. Te encontraremos, padre. Donde quiera que estés, porque como ese rayo del espacio, nada nos detendrá. Somos la alianza del rayo. Y juntos destruiremos las mentes monstruosas para siempre. El camino es muy largo, pero ya terminará. La velocidad nos conducirá hasta el final. Avancemos, avancemos. Nuestra causa es buena y vamos a ganar. Gracias por ver el video.